No se muere, tío, le salta el otro a cubrirle. ¿Cuánta vida te has quedado? Ya nada. Voy a verloj. 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 ¿Dónde es eso? Sí, con las piñas, sí, de eso no lo vais a romper. Creo que nadie va a verloj. Bueno, pero ya han perdido 20 segundos más. Están dronando por abajo. Voy a tener que matar a alguno, porque si no... Uno en Baxter's. Otro en Pity 2. ¿Pity 2? ¿Para qué? Ya, 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 ya. Nada, le he muerto. Creo que uno por atrás. Sí, hay uno en Baxter's. En... Vale, pues ya no hay más cámaras chavales. Twitch, Baxter's. Le queda dron todavía, sí. Ya no. Esa es la única cámara que tenemos. Muerta Twitch. Ah, que esto era un enemigo. Tiene uno ahí a la puerta. Bumping, bumping, bumping. Están ahí los dos, eh. El otro... Uno ha rotado para hacer... Sí. Uy, vaya hostia, la da... La, la, no, no, en... La brecha. Encontrado A. Eso es que está adentro, eh. Eso es que está adentro. Están puseando por la derecha. ¿Entrada? Ah, entre, ¿no? Claro. Abren. En la esquina. Estoy más solo aquí. Ah, yo estoy, pero estoy más atrás, ¿eh? Ha entrado. Ha entrado en la derecha. Se me ha colado, eh. Está en luces. Se escapa. Ha entrado otro más. Muerto. Inside, inside. Tengo a FAMIS para el bloqueo del... Va, a bloqueárselo. Es bueno. Frontera, es que... Voy a empezar a jugar frontera encima de los muebles, únicamente. Bueno, los chetos. Pasaporte. Estoy empezando a pensar que a lo mejor esto me compensa tenerlo abierto. Muerto. Estoy fallado. No pasa nada. No, 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 no me asustes. Ay, me da el sonido. Mírate. Bueno, Enrique, bájate pa' puntos si quieres. O bueno. Ah, que me pico. Como rota el cowboy este. Mira, mira cómo le mató. Mira, atento, 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 atento. Bueno, si tuviese un dronecillo... Atento, eh. ¿Qué está en top? ¿Lo tienes cerca, Enrique, o no? Va, he detectado un escáner. Oh, mira lo que voy a conseguir. Con hielo negro. Con hielo negro. Eso da más dos de aim, tío. Hay mutas. Efectivamente. Tenemos piñas. Eso lo podemos solucionar. Ah, bueno, con la Kali. Si tenemos Kali. Ah, no, no es Kali. A ver, ¿por dónde me meto el drone? No. Te digo. Por aquí hay mute. O sea, que difícil. Te lo puedo intentar quitar. Pero está reforzado, ¿no? ¿Dónde está? Ese era el Maverick. Que en la granza no era nada. Ah, no veo. Maverick, ¿puedes poner un 8 aquí, por favor? O sea, que creo que está a través de la pared. Donde la pongo yo, creo. No, la voy a tomar por culo mi drone. Pero voy a recogerlo, pues... Sí, está a través de la pared. Tengo granito. Y me rompo. Ya puede. No, no puede. Pero ha quitado la barra. No sé qué ha hecho, pero ha quitado la barra. Vale. Uno Injured. ¿Estás subiendo yo? No, hombre, no. Bueno, el Injured... El Injured no se ha abandonado. No. Hay uno aquí, chicos, en pin 2. ¿Qué es pin 2? Eh... Al lado del CCTV. En nevera. No, menos. No, se vuelve a pasillo. Uno Injured. Uno Injured, if you didn't know. Si, el Injured no se ha abandonado. Puede que no, eh. 30. No. La una... Creo que... Ah, no. Pegó el Breach y se le ganó el... No, tío, es que no puedo... A mí no me vas a poder cubrir. Tenía que haberte dicho contra Sanchez. No, no. Bueno. Me han mantenido el alambre. Me puedo meter muy de tiri, eh. Si cojo la rotación. Ya la tengo. Hay uno en rotación, le tengo, eh. La chapa atrás. Eh, voy a llegar. Plantado, no. Y... De rotación ha muerto, sí. De rotación uno me mata. Vale, safe, safe. Hay que hacer tiempo todavía, eh. ¿Puedes tú cubrir? Yo estoy cubriendo ventana. Más o menos. Vale. Está defusando. Ya no. Ya no, ya no, ya no. Chill, chill, chill. Ahora, ya. Muy buenas, chicos. Todavía en directo, sí. Ya después de esto... Bueno, granada, una touch. P-H-1. No, y está el mute ahí en la brecha. He quitado el de la brecha chiquita. Puedo abrir la izquierda. Muero. Ahora quito el otro. ¿Qué quieres abrir más? Está aquí detrás, eh. En pin 2, en 1. Y hay otro al fondo que está empezando a mirar. ¿Abre la brecha, a propio? ¿Si te abro la brecha? No, no. Cubre, cubre. Voy a intentar hacerles un poquito de pinza. ¿Uno menos? Abro derecha. Abro derecha ahora. ¿Qué haces aquí, puto desgraciado? Un little bomb. Ahí, izquierda. Llegó a la izquierda. No, a la izquierda tienes el Warden, creo. No estoy seguro. Oh. Bad room. Uh, tenso, eh. Podríamos... Oh. Nice, nice flick. Thanks, man. Qué lastima. Para otro grip. Bueno, pues no, buenísimos. Tío, gano más en diamante que en platino. No, no, no. No, 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 no. ¡Como! ¡Suscríbete!